Quiero decirte que te amo todavía Te extraño fuerte y más te quiero cada día Puedo estar sin ti, mi amor, te lo suplico Ten compasión de mí, mi alma sea ya tan perdida Perdóname si te he perdido tantas veces Me cuesta concebir, no hay más sin ti Y ya lo sé, a ti te extraño Yo ya sí lo sé, ¿por qué?